La bancada del PRI presentó en el Senado una iniciativa de reformas a favor del uso lúdico de la marihuana y que contempla aumentar la posición de la droga de 5 a 28 gramos. La iniciativa firmada por Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, hace énfasis en que la comercialización y la distribución de la droga continuará siendo consideradas actividades que deben ser sancionadas. De acuerdo con el Universal de Prosperar la Idea del Tricolor, podrían salir de la cárcel quienes hasta ahora hayan sido detenidos con la posesión de más de 5 gramos de estupefacientes. La propuesta del PRI pretende que tampoco se persiga la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la marihuana y los productos derivados de esta, pero sí castigar al comercio, suministro o cualquier acto que se refiera a la venta, enajenación, distribución o transparencia de la droga y sus derivados.